Jimmy Jairala confirmó que alianza entre país, democracia sí y centro democrático es flexible y no condicionará la designación de candidatos en Guayas. William Young nos informa que por ahora los delegados de cada agrupación cumplen agendas por separado. A propósito de la presentación de candidatos, una de las alianzas en Guayas es la de Movimiento País, democracia sí y centro democrático. Pero aquí Jimmy Jairala hace precisiones, en esta campaña irían juntos pero no revueltos, que aunque tienen un acuerdo, habrá casos en los que harán campaña por separado y eso sí lo tiene claro. Porque hemos resuelto que los cantones donde todavía no haya un acuerdo vamos a encuestar. La alianza en los cantones fuera de Guayaquil no es necesariamente solidaria porque hemos acordado que habrá cantones donde iremos por separado. Pero en donde no hay espacio para distanciamientos en esta alianza es en la campaña para alcalde de Guayaquil, que allí sí agrupan filas y todos van hacia el mismo lado. Pero en cuanto a Guayaquil ahí no hay ningún tipo de problema en el sentido que todos van a trabajar junto con el candidato alcalde que soy yo, con el mismo propósito. Eso lo confirmó este miércoles la dirigencia de Movimiento País durante la presentación de sus candidatos para las alcaldías en Guayas. Nuestro candidato en la ciudad de Guayaquil es el compañero Jimmy Jairala. La alianza que mantenemos dentro de la estructura va con el Movimiento Centro Democrático y Democracia así en firme. De su lado José Francisco Ceballos aún no se pronuncia sobre su eventual candidatura a la prefectura y su equipo de comunicación nos indicó que no tiene previsto hacerlo esta semana. Por ahora cada uno por su lado en esta alianza en la que aseguran que volverán a unirse cuando la campaña inicie oficialmente.